Sería muy épica. Vamos para la derecha, ¿no? Sí, pero aquí no hay nadie. ¿Ya lo he visto? ¿Eso son? No, se lo son. He visto yo ahí como eso le digo, eso tiene que ser algo. Vamos a darle al círculo, vende. Ah, mira, ahí está. Está justo en el... en el... en el... en el amarillo. ¿Coordenadas? Vale, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. 215 por ahí. Está por camión. Vale, vale, vale. Tú por un lado, yo por otro. Voy a empezar a disparar. No le debería haber dado, ¿no? No le debería haber disparado. No, porque entonces saben dónde estamos nosotros. Eh... va, ya lo he visto. ¿Dónde voy a estar? Es... Te convirtió. Me han matado. Me ha matado, me han matado. Me revive. Un... aquí, una pared. Pon aquí, una pared y me revive. Te va por ahí, por ahí. Leesta acá, me revive. Si me estoy enfrentando con el nota este ¿Dónde está el puto este? ¡Vamos! Bien, mujer, esta seguro que no la agrada y está guapa ¿Eh? Seguro que esta es la agrada y está guapa Bueno, por lo menos mataba a dos Es lo importante Ya, hombre, esa partida la recortaré Digo yo, porque no me he pegado por lo menos 10 minutos 20 Luteando a hierro pelado, ¿sabes? Ah, está bien, está bien la partida, sí, señor Vale, 8 segundos, empieza la partida Pero esta vez vamos a caer en otro sitio, tío Para que no sea tan pesada, sino que un sitio más céntrico Porque si no, es que entonces no matamos a nadie, ¿sabes? No matamos ni a Cristo Ya, es que no está a la puerta tampoco, vale Eh... A ver, podemos caer ¿Clock Tower te gusta? Me encanta ese sitio, tío ¿Clock Tower me encanta? Eh, ¿cuál es el Clock Tower? Pues me sé que era... Ah, vale Pero si eso está al lado de Chilla No, eso nos vamos a... ¿De Chilla? ¿Qué dice? Que a veces está abajo, mira Salta No Venga, vale Pero si está al lado... ¿Clock Tower está al lado? Salta allá, anda Salta allá, salta allá ¿Dónde vas, entonces? A Clock Tower, te estoy diciendo Tú sígueme a mí Tú sígueme Aquí, tenemos que caer aquí Madre mía, ya se ha matado un nota ¿Cómo se ha podido matar ese hombre? Ahora salió bien para la caída, hombre Pobrecillo Y aparte lo gracioso es que se hace automáticamente, ¿sabes? Que es en plan... ¿What the fuck? Madre mía Cosas... Cosas de novatos Yo nunca lo entenderé No, tío, no fumes, coño Oh, damn, son Uf Vale Vale Perfecto Botequín Ya tenemos un botequín Ya tengo una pistola Tenemos una pistolita Perfecto Que hay por aquí Pistolas a hierro Más botequines Oh, escarache Escarache, sí, señor Me encantas Me encantas, escarache Me encantas Aquí ni nada ¿Cuál? No sé cuál dices, tío Se llama... No sé cómo se llama Con esa descripción De verdad me encanta Esa descripción es la mejor del mundo Vale, aquí hay un casco Aquí tiene que tener un montón de cuidado, tío Porque este sitio es zona peligrosa, ¿sabes? Ah, esa munición la quiero yo, tío Voy a soltar algo Voy a soltar... La P90 Ah, la P90, sí Con esa me he descargado yo a los notas Aquí hay un chaleco y una BMP Vale, y aquí hay una K-47 A ver si la quieres Y a K-47 Por aquí donde estoy yo Aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Vale Ahí estamos, perfecto P90 Me quedo con la P90 Oh, mochila, menos mal Mochila de nivel 1, ¿sabes? Que tampoco es lo mejor del mundo Pero oye Yo no tengo mochila Menos nada Menos de una piedra, como suelo decir Y así que te lo dijeron ¿Tu fan que juega en este juego? Sí, me lo dijeron Me lo recomendaron Diciéndome todos los días Oh, juega en este juego, por Dios Eh, se escucha coche, ¿eh? Vente para aquí, vente para aquí Yo estoy cubierto, yo estoy cubierto, tranquila Lo que no sé es dónde exactamente está Necesito una mochila, tío Trae tu nivel 1, albaro Mira, aquí hay una nivel 1 también Se escucha por ahí un coche, tío ¿Eh? Está chiquiendo en nivel 3, nivel 3 ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué cabrón! Está bien, está bien Ahí hay una fama No, ah, mira Ya he visto en notas Se va por 300 solo Qué raro, tío No hay nada más por aquí Nadie Súper extraño Lo que quiero es munición, tío Munición a punta pala, macho ¿Y yo? Munición Lo necesitamos, creo, tío Es importantísimo Tengo, claro, de la tocha De los fusiles de asalto No lo he visto en mi vida No sabía ni que existía, ¿sabes? Yo lo probé el otro día ¿Y qué tal? Bien Es una cascarria Es buena No, no Está bien, está bien Porque te ayuda a distinguir Hostia No, no, no Aquí hay una mochila de nivel 1 Ah, tú tienes una mochila más alta Sí, tengo la de nivel 3 Tengo de nivel 3 Aquí hay un chaleco anti-bala 2 De nivel 2 Mierda Métete para adentro Que estamos Para meternos dentro del punto Tío, caemos aquí Y nadie cae, ¿sabes? Esto que cojones pasa Y hoy sí Tengo aquí un disparo a los robos Se revienta No sé ¿Para qué nos vamos a engañar? No tengo ni idea Para R Yo sí Tú te has dejado un montón de baladas R Que me he dejado muchas veces para dónde No sé, por ahí Sí Pues no lo habré visto a lo mejor Oye, estoy intentando coger Todo lo posible, ¿sabes? Hostia, lo que yo no tengo el cargo, tío Lo veas, aquí es que no tengo espacio, tío Me caches en la mano Salada No me cojas estas balas, cabrón Qué cabrón eres Diga, diga, diga Déjala, déjala Hasta aquí vaciando yo y aprovecha Eso es el compañerismo puro y duro Yo, ¿qué estás haciendo, por Dios? No, no, pero me refiero en tu casa Se escucha Mi padre está poniendo cartones para me poder dejar Ajá Puedo pasar por el agua, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, sí El agua El agua es la mejor textura del mundo, ¿sabes? El agua está hecha por los dioses Madre mía No, es que hay cosas que todavía no he utilizado, tío Un día voy a tener que jugar una partida con la ballesta, tío A ver si la encuentro por ahí Y el silenciado, tío El silenciado también está un huevo Y el silenciado, sí Mira, ahí hay una mira por dos Para usted Yo, una mochila Aquí, coge los botiquines que hay, tío, por aquí Los botiquines son súper importantes De verdad, tío, es flipante No encuentro nada Ahora estoy encontrando un montón de botiquines, ¿sabes? Botiquines avanzadas Está igual de interesante grado Sí, sí ¿Y yo aquí no es carache? O sea, aquí lo quiero, aquí lo quiero Madre mía, cómo te cuido Cómo te cuido, tío Te podrás quejar Eh, eh, chavales Eh, 285 hay gente, ¿eh? Vale, espérate Un momento, me voy a cambiar las miras Uh, aquí hay una mochila La voy a coger Se están moviendo, se están moviendo Se están moviendo Vente, 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 vente Está aquí dentro En 255 están Ahí, ahí, ahí Claro Claro Vente, sube, sube, sube Súbete algo Tiene que subir algo Súbete una chocada Está tocado de vida, eh Ese Falta el otro Hay uno tocado de vida Pero falta el otro Que no sé dónde está El otro se ha metido en el hangar ¿Sabes cuál es, no? Vale Sí, sí, sí Pero este no tengo ni idea Dónde se ha metido Va a tener que salir Porque creo que no ha llegado Hasta allí Mira ya Ya lo veo La mira térmica Para eso sí es bueno Tiene la diferencia Hombre, claro Ahí sí Voy yo por el otro, ¿vale? A ver si está por aquí O tú lo has matado No, no, lo estoy intentando matar Esto es por el otro Este no lo veo yo, eh Este se ha ido O este se ha pirado No sé dónde está, tío Yo no lo veo ¿Ves al otro, tío? El que se ha metido En el hangar del coche Se lo acabo de ver Se escucha un coche Se escucha un coche Otro coche Otro coche Mira, ahí está Ya, ya lo viste Te va pa' ti Te va pa' ti Dispara al coche Dispara al coche Dispara al coche Dispara al coche Perfecto, tío Sí Oh, mochila nivel 2 Menos mal Vamos a lutearlo Yo, escúchame, necesito bala Como el cojo Voy a lootear a este Buah, tío, lo que tenía el pavo este Tío, flipante Ya ves Igual que yo, tenía el nota ese Vaya luz, chaval, que tenía Yo necesito más bala Sí, sí, vámonos Vámonos de aquí ya Vámonos, átomos Venga, vámonos Aquí hay un coche, por si acaso ¿Dónde? Aquí donde estoy yo Bueno, tampoco se falta el coche Estamos bien Vale, pues nos hemos cargado esos dos muy bien La verdad, me ha gustado mucho Como lo han matado Vale, eso nos va a dar Sí La verdad es que sí Voy para arriba, tío ¿Dónde estás? En la casa de arriba Tío, coge... No hay nada de balas, eh No hay nada, chaval Pero nada, nada, nada No hay ni tío Oh, sí, hay balas, tío Menos mal Uf, 186 balas tengo No tienen ni secundaria ni nada Tampoco, ¿o qué? Yo sí, secundaria tengo Tengo una bala Ah, vale Ah, vale No voy a dachar el pavo, tío En los montos de texto Todavía faltan gente, eh Sí, sí, faltan siete O seis, mira No, quedan cinco Sin premio ¿Has encontrado algo ahí? Un salvavidas O un botiquín Bueno No está mal Not bad Hostia, mira, seta Ahí hay otra Hostia, hostia, hostia Agachete, agachete, agachete Agachete, agachete Ya, ya, ya Mira Ya los he visto, ya los he visto Están en la torre, ¿saben, no? ¿En la torre en cuál? En la torre de vigilancia en 120 120 Estaba ahí agachado el tío Para que no lo veo bien Yo estoy detrás de una piedra Estás también tú detrás de una piedra Por si acaso ¿Qué coño es eso, tío? Eso como te lo has puesto Eso es la parigló Esa Corre, corre Solo intento 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 Vamos, 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 vamos Ahí está Curate, Ander No salga, no salga, no salga Pero te has matado el pavo ese, ¿no? ¿Qué? Te has matado el nota ese de antes, ¿no? El que yo he matado, ¿no? Ah, vale Me lo has matado Claro, yo he matado Lo tenía cataísimo Para que el tío no quería salir, ¿sabes? Hasta que asoma la perola y pecado Dejecho hasta las mochas Y nunca me lo has dicho Y va la redundancia Es que tengo una mirajaco, tío Y se ve de puta madre, ¿sabes? Vale, la mirajaco La de la... Una que eleva mucho la... La distancia Vamos a luterar Uh, chaval Claro Toma, aquí tiene munición, cabeza Métete para acá Cogete esa munición para ti Mierda Me encanta el silenciador O para ti Cóngela La estás cogiendo munición Y agáxete, cabeza Tú, agáxete No puedes estar todo el rato Mostrando la cabeza, tío Si no te revientan Vale, quedan... Hostia, queda uno, tú Queda uno, queda uno Mira, la vara... La... La pared glo Te la voy a pasar Tío, trate atento, Pedro Que solamente queda uno, ¿eh? Vale, vale Queda solamente uno Así que quita pendiente Y jugar con cabeza Porque... Hostia, hostia, hostia Hostia, que me... Te lo estoy diciendo, tío Te estoy diciendo Juega con cabeza Y te digo, hostia Sin sentido Madre mía Vale Cuidado Verás tú que nos matan Verás tú Te me ha dado como el apoyo Sí, antes como el que te ha reventado Antes, ¿no? Teniendo una pared Y te matas en nota, ¿no? ¿Sabes? No sé ni cómo te ha matado La verdad ¿Que es asomar la perola O algo o qué? No, que va, que va Porque me ha subido la polla A la pared Y me ha ido A coger la cinta Digo, venga Yo me lo voy a dar Vale Vale, ok No te metas dentro, cabrón No te metas dentro del medio Rodea el mapa Rodea el círculo Mucho más rápido Parguela no Si es que Si el tío no va a estar en el medio Ni de coña ¿Tú te imaginas Un nota jugando en el medio del mapa? Eso es imposible Tiene que estar rodeando el mapa El círculo que diga Si no, verás tú A no ser que este sea un tonto de vaina Que no se vea guapa, ¿sabes? Tiene que estar en el almacén ese seguro Seguro Yo estoy en el otro lado ¿Tú dónde estás? Estoy de atrás tuya Vamos a entrar Yo estoy por el otro lado Y yo estoy por este No, entramos los dos A ver Ponte un subfusil Anda Ponte un subfusil Aquí no hay nadie No Aquí no está Entonces tiene que estar la otra Fuera de aquí Mira Mira, coge la pared que lo he hecho Mira, hubo, ¿eh? Mira Ah No lo veo, tío ¿Qué carajos está? Tiene que estar tumbada como una lagartilla, macho No, maricona Tiene que estar Ahora tiene que estar en la central nuclear Mira, mira, mira Está aquí, está aquí A 165 Vale Dentro de la casa ¿Dentro? ¿De qué casa? ¿De la madera? Sí, de la de madera Mira, mira Va a salir, va a salir Va a salir Yo lo he visto Yo lo he visto por ahí ¿Lo has visto? Sí Vale, vale ¡Vamos! ¡Cuatro bajas! Madre mía Cuatro bajas Que me hago otra vez Token dorado Cuatro Oye, ¿te estás cogiendo los tokens, tío? Yo los estoy cogiendo ¿Tienes que me hago otra vez? ¿Tienes que me hago otra vez? ¿Tienes que me hago otra vez?